www.achiras.net.es, el portal de Girón. Una asamblea se ha desarrollado aquí en la Municipalidad del Cantón de Girón. ¿Cuál ha sido el motivo de esta convocatoria? El motivo de esta asamblea ha sido la prevención y la erradicación de lo que es el robo de ganado o avigreato, como se le llama legalmente. Bueno, agradecer al GAD Cantonal, al señor Alcalde, a los concejales, por este pedido que hace la ciudadanía, ya que se siente preocupada por este robo. Han acudido autoridades locales, que todos están conscientes y están dispuestos a poner cada quien en su bonita de arena para erradicar este robo de ganado. Los robos que existen domiciliarios y de ganado, otro también la inasistencia a veces de las entidades de control o la tardanza que existe. Y esas son las preocupaciones que principalmente tiene la ciudadanía. ¿Qué es lo que se ha mencionado al respecto? Y hasta la ciudadanía se ha mencionado, es precisamente la tardanza que da la Policía Nacional a los auxilios que ellos piden, pero se les ha podido manifestar cuáles son las… porque es la tardanza que se está dando, de cierta forma ha sido aceptada, otros no la aceptan, y en cierta forma se trata, se trata de colaborar en lo que más puede, los operativos se están dando, se intensificarán, esa es nuestra propuesta de parte del Ministerio del Interior. La ciudadanía preocupada también por la realidad que ha sido evidenciada ya también, es por la falta de personal, equipo, todo esto que también influencia en esta situación. Como toda institución, los pocos recursos que tenemos, tratamos de solventarlo de la mejor manera, ya sea, se ha tratado de solucionar el problema del teléfono que no sirve en el OPC del Cantón Girón, pero no tenemos todavía respuesta alguna. Entonces, de una u otra forma vamos a tratar de generar de alguna forma, cancelarse ese pago. ¿De cuándo se está sin el servicio telefónico? Quizás hace un mes atrás. ¿Eso es responsabilidad de quién? Sería de la gente, del personal del Ministerio del Interior. La preocupación de la ciudadanía ha manifestado que se le dará a conocer a la gobernación de la SUAE, a los principales de quienes están a cargo en las instituciones. Ahora se han llegado a algunos acuerdos de aquí, ¿cuáles son los mismos? Sí, efectivamente los acuerdos que se han dado, especialmente con el GAD, han sido buenos. Se trató sobre unas cámaras que se van a poner alrededor de lo que es el Cantón Girón y de las principales salidas. También se trató sobre conformar un comité, que sería el Consejo de Seguridad Ciudadana, que sería conformada por la Policía Nacional, personal de seguridad del GAD municipal y la ciudadanía en general. Y algo fundamental también es la creación de una ordenanza. Sí, eso es la mejor noticia que podemos tener, especialmente la ayuda para la policía, si se regula una ordenanza para poder tener más control lo que es el Cantón Girón.